Sabes, la gente no tiene esperanza, tío La mayoría de los rappers, tío, increíble La mayoría de los rappers increíbles No tienen esperanza, no propias carreras Y nunca la han tenido Y no es su culpa, en cierto aspecto Porque el entorno nunca les dio esa oportunidad No hay tiempo pa' dormir Que la music no sale sola Algo me dice que lo haga ahora Ya no más amores, ya no más demoras Ya tengo mi plan, solo faltan las horas Pa' cumplirlos, si no se apagan las luces Canto en escenarios como cátabas en buses Nada tan difícil, solo inténtalo y luce De cómo luzco bien, si produzco bien Ok, en mí nadie creía Yo sigo en la mía, nada es fantasía Yo lo iba a lograr, lo comenté algún día La sorpresa en un plato y se sirve fría Sabes, no more drama, solo quiero guía Pa' no perderme lo que no quería Vas para los míos y pa' los de arriba Si algún día llegamos, ustedes lo sabían For me, my love, got a feeling que tu bendición No lo piense mal y empieza el viaje en otra dimensión La vida no pone bajo peso en peso en el botón Tan solo espero una señal, no importa el tiempo Para mí, my love, got a feeling que tu bendición No lo piense mal y empieza el viaje en otra dimensión La vida no pone bajo peso en peso en el botón Tan solo espero una señal, no importa el tiempo Ya, ya pasaron años pero el lápiz intacto Desde el día uno con los pasos exactos No pude estudiar, música autodidacto Ritmo y fe nunca fueron contactos La vida me puso en situaciones de no puede ser Obedecer o desaparecer Todo por ti o nada que hacer Solo intentar y el mundo va a arder Ey, ey Quiero creer que todo lo malo se puede perder Que todo lo bueno aún puede volver No deal, no drama, el amanecer Ey, que quiero creer que todo lo malo se puede perder Que todo lo bueno aún puede volver Y mientras siga aquí Para mí, my love, got a feeling que tu bendición No lo piense mal y empieza el viaje en otra dimensión La vida no pone bajo peso en peso en el botón Tan solo espero una señal, no importa el tiempo Para mí, my love, got a feeling que tu bendición No lo piense mal y empieza el viaje en otra dimensión La vida no pone bajo peso en peso en el botón Tan solo espero una señal, no importa el tiempo Obedecer o desaparecer Obedecer o desaparecer Obedecer o desaparecer ¡Gracias!